¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión voy a tocar una canción que hicieron los legendarios, se llama El Tropezón y voy a explicar entonces la parte de la introducción que lleva, los adornos y algunos acordes y vamos con el vídeo Bueno amigos, esta canción está aquí en el tono de Re mayor para Re quinto, un Sol mayor en la guitarra ¿Sí? Entonces se ve presente la escalita de Re mayor ¿Sí? Acá en la en... ¿Sí? Entonces inicia... Eso lo hago yo Entonces inicia desde acá el quinto traste Sube acá la segunda y se la acuerdan Y cuarta y tercera Ahí sería... A dos cuerdas, ¿no? Entonces lo pueden hacer a una cuerda para iniciar Sí, ese A, ¿no? Acá Entonces el quinto traste Ya ustedes miran cómo les queda más fácil Los que le quieren más fácil a una cuerda o a dos cuerdas Entonces seguiría... Y nos quedamos acá Este es un invertido de Re mayor Segunda y tercera Acá en el traste séptimo Y primera y segunda Acá pasamos al traste noveno Primera cuerda, hacemos... Utilizamos... Utilizamos... O... Se va así Se va así Se va ahí otra vez Y acá subo... La cuerda segunda traste diez Y tercera cuerda traste once Se va así Se va así Está loca Pues acá, ¿sí? Pues acá, ¿sí? Después... Ahí ya es lo mismo también la escalita Sí, ¿verdad? Sí, ahí se da Esa posición Primera cuerda traste tres Segunda cuerda traste cinco Y tercera cuerda traste seis ¿Sí? Y acá O sea... ¿Sí? Tiene que ir todo lo que quiera Y el tono de Re mayor acá Acá ya subimos, acá Esa parte puede hacer a dos cuerdas O una cuerda como deciden Yo acá hago dos cuerdas En esta posición ¿Sí? Acá estamos, empezamos con el cuarto dedo Quinto traste Quinta cuerda, ¿sí? Después este tercer dedo Traste cuatro Cuarta cuerda, ¿sí? Y acá ya pues lo que es la parte de Re De Re Y esta es la cuerda Segundo traste Y... Y... Segunda cuerda Traste dos ¿Sí? ¿Sí? Yo hago esto como... Deliso acá ¿Sí? Solamente toco acá prácticamente Nomás se toca acá Eso es de acá ¿Sí? Y después deslizamos De acá al segundo traste Segunda y tercera cuerda Hacemos esto Después... Después... Sí, acá se está ya... Utilizando este Y la segunda y tercera cuerda Al aire Tres Azul Este... Y acá... ¿Sí? Baño escala de Re Y después... ¿Sí? o sea, o acá o aquí mejor ya vienen sextas tocando la segunda cuerda traste tres y la cuarta cuerda traste cuatro lo mismo que esa ¿sí? segundo traste, primera y tercera cuerda tres saltamos acá el traste quinto, entonces estas hacemos esto en sextas al aire primera y tercera contras al aire primera y tercera ya acá bajamos desde el primer traste y está el segundo entonces, voy a hacer nuevamente bien despacio toda la introducción para que lo hagan conmigo que lo hagan conmigo ahí se ve la introducción, acá es lo mismo bueno, voy a hacer una parte de la voz como me sucede el sonero vean, se la del bonito o una cuerda podría ser más fácil ¿sí? no me sucede y repite de un trapezón ¿sí? 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 acá acá ¿sí? 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 hasta ahí ¿sí? ¿sí? ahí nos queda ahí ¿sí? Se levanta con esa partecita Con una cuerda El tropezó De acá en este invertido Con Re, acá en el traste noveno Hacemos Luego Hacemos las cuatro cuerdas Segunda y tercera Cuarta y tercera Nuevamente segunda y tercera Y empezamos a marcar la primera y segunda Y el tropezó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hacemos ¿Por qué? Quiso bailar Yo fui a caer Y por falta de lo mismo Lo que hace repetir Y sigue la introducción Ahí repito otra vez todo Y al final Ahí ya pasa a cestas En el quinto traste Primera cuerda Y tercera cuerda Traste seis Un traste Atrás Lo que hace repetir Y ahí ya está yendo De la casa un poco a poco ¡Gracias!